Colora, Celia Turuta estoy cantando Colora, Chacota Beli Chacota Beli, Chacota Beli Usted abusó De mi cariño usted abusó Quiero pedir un fuerte aplauso para mi hijo de nueve años Alan Yael Sentó provecho de mi abusó La universidad sintió de la luna y tal rumor Y también lo bailó cuando estudiaba Para ustedes maestros es un papi Cuando estoy contigo No sé si en la brisa Hay mejor sonido que en tu alegre risa Y con esa hierba Hoy hay que se cocine en su vino Mi voz puede volar Puede atravesar Cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad Sin que la pueda controlar Toma forma de canción Así es mi voz Que sale de mi corazón y volará Sin yo querer Por los caminos más legal Con los sueños que soñé Con los sueños que soñé Ahora sí En la batería Alan Yael El papincito Bueno, niña No le digas a Boroncón Boroncón No le digas a Bernabé Bernabé le pegó a la mochila No le digas a Boroncón No le digas a Boroncón No le digas a Boroncón Se vale